Estudié filosofía pensando hacer una trampa y estar un par de años, combinarlo con artes y oficios y luego pasarme a Bellas Artes cuando ya tuviera ya a mi padre convencido. Y lo que me ocurrió es que el primer curso de filosofía me pareció fascinante ya. Me encantó, disfruté muchísimo y me acordaba de eso que decía Platón, que las musas le habían aconsejado hacer música y él decía, bueno, realmente hago música porque hago filosofía, que es la música más excelsa. Cuando descubrí que había una vocación, una profesión, todo un campo dedicado a eso, es decir, a sorprenderte y a preguntarte por qué y cómo, pues entonces ya fue maravilloso y sí, desde el principio nunca dudé. Ya hasta los 17 que entras en la universidad, la verdad es que lo tenía bastante claro. Y luego es verdad que cuando ya empecé la carrera me pareció que era un ámbito que debería ser la base, es decir, que debería ser obligatorio que todo el mundo estudiara filosofía y luego ya lo que cada cual quiera o pueda. Entonces, para mí sí que es una cosa que está muy relacionada tanto íntimamente y personalmente con mi manera de ser y mi manera de posicionarme o de estar en el mundo, ¿no? Que es básicamente la sorpresa y la pregunta constante de esto porque, que muchas veces es lo que decía Peter Stein también, en mi caso es entender o morir. Yo creo que es absolutamente pernicioso en lo que refiere el sistema actual académico, en ese sentido, para filosofar. O sea, parece un dispositivo en contra de poder filosofar y filosofar, me refiero, no simplemente a hacer filosofía, sino filosofía de la ciencia. Es decir, en pensar cuáles son las bases de la ciencia, desde dónde se hace la ciencia, para qué, cómo, cuáles son los objetivos, cuáles son los marcos, ¿no? Qué hay detrás o cuáles son las condiciones de posibilidad de cualquier conocimiento. Es decir, todo eso en este momento está en la diana. Yo creo que ese sistema vale para lo que se llama la ciencia normal. El asunto es, la pregunta que nos debíamos hacer es si la ciencia, ese dispositivo que hemos inventado los humanos, que llamamos ciencia, puede funcionar prescindiendo de los elementos más disruptivos, más excepcionales, más revolucionarios. No sé, ahora que hablabas tú, estaba pensando cuáles son los libros que a mí más me han influido, y los tres o cuatro que me han venido a la cabeza no hubieran pasado el filtro de calidad de la ciencia normal. Buena parte de la dominación que se ejerce en la sociedad contemporánea, o que se ha ejercido a lo largo de la historia, tiene que ver con una neutralidad fingida. Los hombres, después de mucho esfuerzo, hemos conseguido entender que hay una excepción, que es la mujer, que hay un margen, pero no avanzaremos suficientemente hasta que no entendamos que nosotros también somos una posición situada. Es decir, los hombres no tenemos género ni sexo, en todo caso lo utilizamos, y las mujeres tienen esa peculiaridad del género y de la sexualidad. Claro, entonces lo que decimos son cuerpos sexualizados, igual que los cuerpos racializados. Ellas sí, nosotros no. Claro, ella es la mujer. Nosotros nos entendemos, todas las dominaciones, detrás de todas las dominaciones hay alguien que se cree universal, hay alguien que dice de Madrid al cielo, hay alguien que dice yo no, el tema del género es una cosa de las mujeres, yo no tengo acento, el acento son los otros. Es decir, la propia autorrelativización, el verse a sí mismo como una posición particular, mejor o peor, en fin, eso ya es muy discutible, es el comienzo de la destrucción de las hegemonías y de la conversación democrática. Demócrata era un insulto, entonces luego se le dará la vuelta y ya, bueno, pues con la era capitalista, liberal y todos los movimientos de democratización del poder, es decir, los movimientos socialista, feminista, anarquista, comunista, etcétera, van a ir, bueno, haciendo que la democracia no sea un insulto. Yo, personalmente, muchas veces en los títulos que saco con democracia, normalmente son irónicos y provocativos en el sentido de, ¿queréis hablar de democracia? Muy bien, vale, o sea, es como imposible, vale, democracia de todos, democracia de todos, somos demócratas, vale, pero entonces hay que poner adjetivos, o sea, demócrata, bien, demócrata patriarcal, es decir, o misógino, o democracia racista, o lo que queráis. Si no queréis dejar la democracia, cogemos democracia, pero entonces vamos a hablar de democracia real, ¿no?, de cómo funciona la democracia hoy en día, eso que llamáis democracia, formalmente, y que debería ser, ¿no? Para mí también la democracia, que yo suelo hablar de democratización, para mí son procesos en donde se va aumentando la capacidad de autogobierno de tu cuerpo y de tu población, ¿no?, de tu comunidad. Entonces, es un proceso que no termina nunca, por eso normalmente democracia, no hablo sino que hablo de democratización, no termina nunca, porque el mejorar la sociedad no termina nunca, que es uno de los pilares, por eso, de la democracia, para mí es el conflicto continuo, ¿no?, y cómo se integra el concepto del conflicto continuo, que ha sido absolutamente omitido en la teoría liberal en general. La democracia no es el paraíso y los procesos de democratización implican disciplina, implican coerción, implican violencia, implican muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que hablar de democracia no sea hablar de ese paraíso cristiano, misógino y racista, por cierto, sino que sea algo real, es decir, que estemos hablando de qué se necesita para que la gente pueda autogobernarse, ¿no?, es decir, qué necesitas, qué condiciones, qué mecanismos, qué tecnologías, no qué recursos materiales, qué recursos no materiales necesitas para poder gobernar tu cuerpo y tu comunidad. Yo lo percibo mucho en la sociedad en la que vivimos ahora, que es una especie de ritualización del antagonismo que sirve al estancamiento de las sociedades, ¿no?, o sea, es verdad que hay conflicto, que tiene que haber conflicto, estoy completamente de acuerdo contigo, además que es inevitable y es un motor de cambio, pero también en una época como la nuestra de tanto desconcierto y tanto cambio, muchas veces los agentes políticos simulan, recurren a un antagonismo muy ritualizado, muy convencional, que en el fondo no está produciendo transformaciones colectivas, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas es eso, ahora mismo está dándole vueltas a una cosa, decimos que los políticos, que el gran problema de los políticos es que buscan obsesivamente el poder, y yo estoy empezando a pensar que hay ciertos fenómenos políticos desagradables, digamos, que improductivos, que tienen que ver con que no les gusta tanto el poder, que les gusta más la impotencia. Hay gente que gestiona mejor la impotencia que el poder, y que prefiere estar fuera del campo de juego político, custodiando unos principios inmaculados, que ensuciándose las manos, ¿en qué? En el ejercicio del poder, que es siempre poder compartido, no hay poder sin transacción, sin pecado, sin cesión, sin limitación. En el ejercicio del poder, que es siempre poder compartido,